Bueno, por lo que vemos, ahorita van los rescatistas a salvar a una señora que quedó atrapada. Hay personas que están ayudando. ¿Cómo está la cosa? Cuéntame. Ya, solamente falta, o sea, ya les libramos un pie, falta el otro. Necesitamos una cizalla para cortar este colchón, que es lo que nos está incomodando para poder sacar toda la estructura que haya y ahí sí cortarle el plazo del palo. Ya, ya, le está trayendo la cizalla. Sí, eso es lo que necesitamos. Ya está trayendo la cizalla. Ahora sí, pa.